Tuviste un accidente, chocaste con un motorista y llamaste al 112, ¿verdad? No te perdones, mi hermano. Fuiste de ahí. Eso fue lo que hiciste, hijo. ¿Y cómo está el chico? Está muerto. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vas a tener que confiar en mí. Me vas a contar todo desde el principio, en detalle. Y vamos a ir a la comisaría. Tenemos que hacer lo correcto. Atropello con fuga. ¡Fuga! Le vamos a dar prioridad. Ese chico era el hijo de Vicente Aguilar. Fue un accidente. Con ese tremor que mueve cielo y tierra que encontrarlo, de puta que ha matado a mi hijo. Es un hombre peligroso, de verdad. Esa gente ni aunque fueras a la cárcel se conformaría. Quiero que me mire a los ojos. Quiero saber quién es. Lo maté. Y salí de él y corriendo. Tienes que hacer lo que yo te diga. Confías en mí.